Un error lo que dijo respecto al preservativo, el preservativo sí previene el contagio del HIV, siempre que se use correctamente y no se rompa, previene en un 100% el contagio del HIV, si se usa de forma correcta y no se rompe. Así que es un claro error y es muy grave porque, bueno, es un concepto erróneo, algo que está mal y la verdad que tiene que quedar claro para toda la sociedad que el preservativo previene en un 100% el contagio del HIV usado correctamente y sin que se rompa. Así como también previene el contagio del hepatitis B, gonorrea, sífilis, clamidia, micoplasma, uroplasma, otras enfermedades de transmisión sexual, son todas prevenidas por el uso correcto del preservativo. Y ese es el mensaje que tiene que quedar claro en la sociedad y es lo que se expirió hoy a la mañana desde Fundación Huestes, desde Argentina Infectología, el Ministerio, porque realmente estamos todos indignados con lo que se dijo ayer porque este es sumamente incorrecto y aval científico que corrobora que el preservativo es muy efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual y este es el concepto que por favor quiero que quede en la sociedad. Durante años la prevención del contagio a otras parejas, yo sé, tu pareja estable o parejas ocasionales, es a través del uso correcto del preservativo, tanto de parejas estables como de parejas ocasionales. Justo el tema de la chica, hay personas que son indetectables, entonces disminuye un poco la tasa de contagios, también va más allá de eso, pero las personas con carga viral alta, etc., no se produce el contagio si es el uso correcto del preservativo, o sea, no se produce directamente. Gracias.